hola muy buenas tardes hoy día enseñaremos otro patrón que es el punto calado ideal para proyectos primavera verano para tejer chales boleros tops chalecos es muy sencillo de hacer consta de cuatro vueltas primera vuelta con lana clara en este caso lana blanca vamos a tejer toda la hilera punto derecho segunda vuelta sigo con la misma lana y tejemos toda la hilera punto redes tercera vuelta cambiamos de lana en este caso es un color violeta vamos a tejer de la siguiente manera hacemos una lazada y tejemos todos puntos juntos al derecho una lazada dos puntos juntos al derecho repetimos toda esta secuencia en toda la hilera cuarta y última vuelta tejemos toda la hilera inclusive las lazadas al derecho y volvemos a retomar con la lana blanca espero que les guste hasta el próximo encuentro